Vamos a aprender los siguientes métodos de obtención de líneas de ruptura. Para ello vamos a comenzar a importar un fichero de puntos y de paso repasaremos los conceptos de la unidad anterior. Vamos a importar nuestro fichero. O importaremos el original, no el que modificamos en su día, let actual por códigos. Bien, tenemos nuestro nube de puntos dibujadas. Nos vamos a MDT, visión y vamos a activar el código. Ponemos unos 250, unos 300 para ajustar el texto. Y recordamos que cuando cambiamos la escala en visión no cambiamos nunca la escala de los objetos, sino la altura del texto de los atributos para que a esa escala sea visible. Bien, nos lo le hemos dado a aplicar y ahora vemos el código. Ahora vamos también a cambiar el formato de visualización de los puntos para que cada atributo se pueda ver de una forma más clara. MDT, puntos, cambiar, cambiar formatos. Formato global y vamos a cambiar todo. Punto rojo. Y un azul más celeste para los códigos. Aceptamos, aceptamos. Y ya tenemos nuestra nube de puntos un poquito más clara. Bien, si nos fijamos por aquí, por el sur, tenemos el punto 759. Tenemos una cabeza de talud de inicio y terminamos en el punto 806 con cabeza de talud F de final. Bien, para dibujar la línea de rotura la tenemos en MDT, línea azul de rotura. Aquí tenemos estas cuatro formas más básicas. Empezaremos por punto más cercano. Podemos definir una nueva capa o dejar la línea de rotura por defecto. Podemos cambiar incluso el color o el tipo de línea. Bien. Nos pedirá un primer punto en la línea de comandos y lo diseñaremos. Este comando por punto más cercano funciona como un imán. O sea, no hace falta activar la referencia a objetos de punto de AutoCAD. Basta con posarnos cerca de un punto para que nos lo detecte y directamente lo una. Seguimos dibujando. Podemos hacer zoom menos en función de nuestra práctica. Y dibujarla. Es rápido, pero no del todo en función de los puntos que tengamos. El siguiente método sería en MDT, línea de rotura, por número de punto. De igual forma, podemos definir una nueva línea de rotura o dejarla existente. Y el comando consiste en ir introduciendo el número de punto de cada línea de rotura. Empezamos por el 759. 760. Nos dice que no existe porque se ha borrado. El siguiente sería el 761, 762 y así sucesivamente. Estos tipos de obtención de línea de rotura son rápidos, pero van a depender en función del tamaño de nuestro levantamiento topográfico. Vamos a borrar y vamos a seguir con el tercer método de obtención de línea de rotura. Nos damos a MDT, líneas de rotura y cogemos intervalo. En este comando podemos definir un intervalo de puntos. Cogemos el 759 como inicio de cabeza talud. Y vemos que el final, el punto 806 que pone cabeza talud, final. Introducimos 806. Y ya lo tenemos dibujado. Vamos al siguiente. 855 como final. Y 808 como inicio. Tecleamos 808 como punto final inicial, perdón. Y punto 855 como final. Ya la tenemos dibujada. En este método hemos ido incluso un poquito más rápido. Pero no del todo todavía. Borramos. Y vamos a irnos a MDT, líneas de rotura, código. En este comando podemos dibujar a partir de los códigos bien especiales que tenemos por defecto del MDT. Bien que estén incluidos dentro de la base de datos que incorpora MDT. Podemos también dibujar a partir de los códigos que MDT nos detecta en los puntos que se han dibujado en nuestro dibujo. O bien designar un código distinto. Para nuestro caso, cogemos en el dibujo y la primera opción, cabeza de talud. Aceptamos. Podemos definir nuevamente una nueva capa. Su color e incluso su línea, tipo de línea. Aceptamos. Nos indica si queremos crear la línea solo en punto consecutivo. Vamos a decirle que sí. Para ver el efecto. Y automáticamente nos dibuja toda la línea de rotura con el código cabeza de talud. Como podéis ver, es una forma más rápida de las anteriores. Vamos a decirle que es la línea de rotura con el código de rotura con el código downtime. Vamos a ver. Gracias.